Cozumel. Cozumel es una isla que está en el Mar Caribe en México, a 18 kilómetros de la península de Yucatán. Normalmente hace calor y hay muchas tormentas. Durante el año hay dos épocas muy diferenciadas, la época seca y la época de lluvias. La temperatura media supera los 18 grados. En la isla hay muchas playas y en las zonas cercanas a la costa hay manglares. Son grupos de árboles que viven en el agua semiselada. Los manglares son lugares geniales para descubrir muchos tipos diferentes de aves. Las garzas y los flamencos son las aves más elegantes de estos lugares. En esta zona también hay muchas tortugas. Las tortugas hacen un largo camino por el océano para encontrar un lugar donde poner sus huevos. Todas las noches de agosto se puede ver a las tortugas salir del agua y caminar despacio por la playa. Ahí ponen cientos de huevos. Cozumel es también un paraíso para los aficionados al submarinismo o el snorkel. El fondo marino del Caribe es espectacular porque tiene muchos tipos de peces y de corales de colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!